Al cielo queremos ir, todos reunidos en la fiesta, es Cristo que nos va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si empezamos ahora, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. Si me da poder, poder, para poder vencer. ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor!